Hola, estamos conversando con Mateus Pachini, él es coordinador de la maestría en economía de la Universidad de las Espérides. Y Mateus también acaba de terminar la traducción de la obra de Ayn Rand, With a Living, al portugués. ¿Cómo fue esa experiencia, Mateus? Fue la primera vez que he traducido una novela. Normalmente he traducido libros de no ficción, de economía, marketing, administración. Entonces fue mi primera experiencia con ese tipo de libro. ¿Y cómo fue esa experiencia? En el inicio un poco difícil, especialmente por la parte de los diálogos. Hay que intentar respetar la característica de cada personaje, su origen, si es un origen más, por ejemplo, si tiene un background de más educación o si es una persona que no tiene tanto estudio. Entonces es un desafío, especialmente en portugués, porque al contrario, por ejemplo, de español, no utilizamos mucho los pronomes reflexivos y todo. Entonces tengo siempre que intentar padronizar con una voz. Entonces hay varios desafíos que no encuentro en la no ficción. ¿De qué tratan los que vivimos? Es una obra que retrata la historia, básicamente, de la heroína Kira, que vive bajo el régimen que vino después, de comunismo, después de la revolución de 1917. Entonces cuenta cómo era su vida antes y cómo pasó a ser después. Ren, dije que consideraba la obra más cerca de una autobiografía porque contiene algunos elementos de lo que ella vivió antes de huir para Estados Unidos, que fue en 1929. Entonces trae mucho de lo que realmente ocurrió allá, obviamente a través de una ficción, pero trae muchos elementos de lo que ella pasó. Porque cuando llega a Estados Unidos, ese fue su primer romance. Entonces lo que estaba intentando era justamente acabar con algunos mitos que los estadounidenses tenían de ese régimen, que pensaban que era una maravilla, que todo salía bien, que era el futuro, que era el sistema del futuro, a sustituir el capitalismo. Y ella entonces buscó mostrar cómo de verdad era la realidad. Y el tema de la obra es el individuo versus el Estado. Sobre todo el Estado totalitario. Exacto, exacto. ¿Tienes alguna escena favorita, Mateus? No quiero dar spoilers. Entonces no es un romance propiamente que tiene un final feliz, pero creo que la historia en sí habla, trae para la vida, por lo menos para mi vida, y creo que fue uno de los objetivos, que dice que una persona, por ejemplo, en un régimen como ese, ella de verdad no vive. Muchas personas creen que vivir es simplemente en el sentido biológico, que estamos acá hablando y eso es vivir. Pero de verdad vivir es buscar propósitos, es tener una perspectiva de largo plazo de tu vida. Y Kira y los otros héroes no tienen eso, no pueden elegir en su vida. Están bajo un sistema que no pueden hablar, que no pueden estudiar. Entonces tienen diversas dificultades para ser seres humanos. Entonces creo que lo que nos diferencia de los animales es justamente esa capacidad de pensar, de usar la razón para perseguir objetivos. Entonces eso no se podía hacer en la Unión Soviética. Si un estudiante se acerca a Mateus y te pregunta, ¿por qué debo leer With the Living? ¿Tienes algún consejo? With the Living es uno de los romances de Rennes donde ella muestra en la práctica lo que significa no poder vivir, no poder ser un ser humano. Y hoy día, especialmente en Latinoamérica, obviamente no llegamos a ese nivel, pero está en constante ataque las libertades individuales, la libertad de expresión, por ejemplo, ahora en Brasil. Entonces, muchas veces la persona no logra entender el impacto y la importancia de poder expresar tus ideas, de poder buscar tus objetivos. Muchas personas no viven con una perspectiva de largo plazo. Es mucho más vivir hoy. Y Rennes trae justamente esa visión de largo plazo. ¿Qué pasa en Brasil con respecto a la libertad de expresión? Está complicado allá. Nuestra Suprema Corte está tomando poderes de los otros poderes constituidos. Entonces, emite órdenes de censura, crea leyes, entonces el judiciario, pero creando leyes, influencia en el Ejecutivo. Entonces, estamos pasando por una crisis institucional bien grande que yo por lo menos no había vivido. Desde un punto de vista filosófico, porque sé que lo tuyo es también el área filosófica, ¿cuál es el origen de esa crisis, Mateus? Es difícil tener solo un elemento. Dame tres. Bueno, yo creo que me alineo mucho a lo que Rennes decía, que es el pensamiento colectivista general. A veces una comprensión, la dificultad de entender la importancia de pensar, de ser un hombre de primera mano, que Rennes decía, y no una persona que vive por los ojos de los otros, por las opiniones de los otros. Entonces, ese es otro punto. Y en consecuencia de eso, también la dependencia y el tamaño del Estado acá en Latinoamérica. Entonces, que muchas personas realmente viven y dependen de una renta que viene del Estado que no fue basada en su trabajo. Entonces, creo que esos son algunos elementos. Claro, nuestra historia, hay otras cosas también, pero creo que resumen bien. ¿Vas a traducir otro libro de Rennes? Ahora, en la semana que viene, voy a empezar a traducir a Philosophy, Unitsit, que sería en español filosofía a quien la necesita. Y después, yo acabo traduciendo a otros autores también. Ya traducí Rothbard, Mises. Entonces, es una experiencia bien interesante. Finalmente, Mateus, ¿quién necesita filosofía? Todas las personas. Todas las personas. Y en eso, porque filosofía, por lo menos para mí, es un guía para vivir en la Tierra. No es simplemente una discusión que muchas personas acostumbran a decir, ah, tú estás filosofando mucho. Como si fuera algo que estás hablando sin importancia o estás queriendo quizá tratar de abstracciones que no tienen mucha aplicación práctica. Y realmente, la filosofía para mí es tener una buena ética, guía toda tu vida, tus decisiones, y te permite tener una visión de largo plazo. Muchas gracias, Mateus, por compartir estas experiencias con nosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias. 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 Gracias.